Hola amigos bienvenidos a mi canal. Yajaira y Estrella se enfrentaron en el primer versus de la temporada de El Artista del Año. Ambas artistas interpretaron la canción, detrás de mi ventana, de la mexicana Yuri. No olvides de suscribirte a mi canal. Saludos. Y no me acaricies ni con la mirada, de ser en tu cama, una tensión de la guarda. Tener que el futuro se va haciendo tal, y saber que la vida no es más que la verdad. Y sentirme a mujer, porque la hago los platos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sentirme a mujer, que la vida no es más 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 que Gracias por ver el video